¿Qué pasamos? Te digo que sí. ¿Te digo que sí? Sí. Pero bueno. Mi amor. Te amo. La idea era hacerlo en casa, un domingo, al mediodía. Y si llueve, pongamos una carpita. ¿30, 40 personas? ¡Qué loca! ¡No! No lo tomas. Era 3.000 mínimo. Mi casa ya no era mi casa. Ya se empezó a sumar la gente. Entonces ya eran 150 personas. Bueno, pero 150 personas no es una carpita. 150 personas no es la mesa, la italiana. Hay que cambiar. Resolvimos buscar un lugar. ¿Qué tal es la fecha de diciembre acá? Y es la mejor. Es la mejor. La mejor. Hay que plantar huevos para que no llueva. Me gustaría bajar 3, 4 kilos. Estar mucho más estilizada. Me gustaría hacer una dieta de comida. Le digo, porque también eso me organiza. Estamos haciendo un buen trabajo. Y va a entrar en el vestido. Va a quedar divina. Dale que se puede. 6. Otra más. Dale. 6. 7. 8. Me siento mucho más cómoda caminando y haciendo ejercicios aeróbicos. Que puntuales. Entonces cuando ella me hace puntuales, la detesto. Relaja. Bien. Última vez. Vamos. Arriba, ara. Me voy a tomar. Estamos trabajando la panza ahí. Bueno, ¿cómo estás para seguir? Preferiría caminar. Algo está saliendo mal. Es como que no voy a llegar. Como que digo, ¿por qué no lo hice en casa? 30 personas, unos chorrequitos cada uno. No, ella está ansia, que quiere la estancia, que quiere... Bueno, ¿entendés? Que viene Mavi y te dice, pero ¿por qué era un carruaje? Y me decís, ¿what? Un carruaje, te volviste loja. ¿Entendés? A ver, yo entiendo todo lo que te pasa. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cómo llega Fabi? ¿Cuáles son los tiempos de Fabi? ¿Verdad? ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Cómo fue tu día hoy? Y yo estoy... ¡Eh, TV! ¿Qué me pongo el lunes? ¡Toto! Hay que ir a buscar a Toto. Hoy Merce no viene. ¿Por qué? Porque fue a Ansef. ¿Entendés? No, pero para. Agradece que por lo menos él viene y está tranquilo. Y te baja y viene con eso. Vas a perder un dedo. ¿Te puedes tranquilizar? Sí. Dale. ¿Cómo está mamá con los preparativos? ¿Qué pregunta? Por momentos nerviosa, por momentos tranquila, por momentos loca, por momentos muchas cosas al mismo tiempo. Tiene muchos altibajos. Quédate tranquila, en serio, relajate. Te quiero, chao. Chao, yo también te quiero. Un besito. Chao, chao. Chao, chao, chao. Llegó el momento. Me caso.